Cuatro y media de la tarde, en punto, o con unos segundos pasados, según como tengan de ajustar los relojes, aquí el compañero Edgar está mirando con desconfianza. Sí, porque me inquieta muchísimo que siempre dices solas y nunca atrás peluco. Que sí, pero que es el transparente. Ya. Con estas gafas, el otro día lo hicimos y no te puedo dejar las gafas para que lo veas. ¿Qué hora has dicho que eran? Espérate. Las 4.30. ¡Atene! ¡Ay! Las 4.30 y 37 segundos. Uy, la tecnología, chacho, ¿eh? Lo que es. Lo que tiene. Lo que tiene la tecnología, tío, indirectísimo. Mira, igual está un pelín adelantado. O atrasado, según se mire. Por eso os digo que depende del ajuste horario de cada uno. Esto, ya saben, va con lo que ponga cada uno. ¿Cuál era el reloj este que no fallaba? No me digas el suizo. Había un reloj que era así, que se utilizaba como referencia, un reloj atómico o algo. Bueno, el reloj atómico no falla, claro. Sí, ese no falla nunca. Y lo de las estaciones de tren, porque conectan con Europa, es un lío. Están todos, están todos clavados. Conectan con Europa como si nosotros no fuéramos Europa. Pero bueno, conectan con el mismo reloj. Todos los europeos. Europa acaba en los Pirineos, decía un pensador también. Ah, pues sí, me han contado. O empiezan los Pirineos, era, no me acuerdo. Bueno. Igual que Andalucía, que de espeñaperos para arriba, de espeñaperos para arriba, para ellos somos todos alemanes. ¿Te entiendes? Sí. Tú eres del norte y a lo mejor de Ciudad Real, ¿sabes? Eso es guiris. Sí, todos somos gente rara. Guiris de Castilla. Es curioso. Oye, que está muy guapo esto, ¿eh? Vaya tarde de domingo que os habéis echado aquí. A bonica, a bonica. A cartón, ¿no? A cartón. Esto es bueno. Esto es buenón. Al sonido. Esto es bueno. No es por nada, ¿eh? Pero una tarde, dice... Cuatro tardes que se ha tirado aquí la gente de Mecanovisión, que estuvimos aquí contándonos las aventuras y desventuras, las sorpresas que se llevaron, porque aquí hay 25 años de historia de la televisión. Ostras. Ya para 26. Un cuarto de siglo. Sí, sí, sí. Ya más cerca de los 26. Y claro, había muchos fondos de antiguos escenarios, platós de televisión. Muy curioso. Ha habido de todo, ¿no? Ha habido... Fue como un viaje en el tiempo. Una foto de Martes a campos de joven. De hecho, mira, me lo estaba comentando el compañero. Que a base de picar y de picar empezaron a aparecer cosas ya. Pues eso, restos arqueológicos. Claro. Ya nos paran la obra casi. Un mosaico. Sí, sí. Solo nos faltó eso. Es un mosaico del restante del San Bernardo, ¿no? Ya ni te acordarás. Que no me acuerdo del San Bernardo. No. Te diría que me acuerdo. Las mayores colecciones de chapas que he hecho en mi vida han sido gracias a San Bernardo y a Enrique, que le mando un afectuosísimo saludo y abrazo desde aquí, que se encargaba de guardarnos chapas para que no nos faltase ni uno del pelotón del Tour o de los jugadores de la Liga. De todas las chapas que le dabais al pobre. Pues para que no se olvidara de guardárnoslas, imagínate. Bueno, pues muy bien. Pues esto está muy guay, ¿eh? Está muy bonito. Además está limpio. Está bien. Me parece correcto. Que justo la semana pasada me había metido con vosotros en plan de, eh, ya he visto que habéis cambiado el fondo y no me habéis dicho nada de que lo hubiese cambiado. Claro, yo no te quise decir nada para que ahora cayeses así en tu... No, no lo pensabais hacer, pero en el momento en que lo dije dijisteis, este se va a cagar. ¿Nos metiste la presión? Digo, sí, pues ahora, para chulo, chulo, esta mesa. Correcto.